Se dio la inauguración del albergue de paso a la bendición en el que un aproximado de 40 habitantes de calle de la ciudad se verán beneficiados con la atención integral que se ofrece en este espacio creado por la administración distrital. Sandra Galvis, secretaria del adulto mayor, juventud e inclusión social, habla de la importancia de este lugar y los servicios que ofrecerá. Bueno, hoy tenemos una noticia muy importante para Barranca Bermeja, de manera especial para nuestra población tan querida como son los habitantes de calle. Hoy estamos inaugurando un hogar, un albergue de día que se llama Quereres Colombia con la fundación con la cual se está operando este bonito servicio, donde le estamos prestando una atención integral a todos los habitantes de la calle de Barranca Bermeja. Acá se le está brindando la alimentación completa, desayuno, almuerzo, cena, medias mañanas y medias tardes, por supuesto con un servicio de enfermería, nutrición, médico, deporte, recreación y con esa pildorita tan especial como es el alimento espiritual. Jesús Villamizar es una de las personas que junto a la alcaldía distrital buscan con este espacio sacarlos de la vulnerabilidad de las calles y de las situaciones que enfrentan día a día. Para sacarlos de la ciudad, para que no haya tanta inseguridad, tanto que me lo señalen, tanta inseguridad, tantas cosas sociales que es sucio y todo, entonces estamos tratando de darle un nuevo cambio y con la alcaldía lo estamos realizando. Esto es una prueba piloto, una prueba piloto que ya, esto es un éxito, iniciamos con 20 y pico, ya se nos colasó, se nos colasó ustedes como ven, ya está colasado esto, pero gracias a Dios seguimos adelante y quiero que me apoyen, así como el distrito, la alcaldía está colocando, la gente de Barranca, apóyennos, aquí están invitados, esta es la casa de la bendición. Felipe Blanco es uno de los beneficiados, participa en uno de los programas deportivos de este albergue y agradece la oportunidad que le permite tener unas mejores condiciones de vida. Bueno, la bendición, que se llama el albergue, como lo hice, es la bendición, porque nadie se acordó de nosotros, sino el gobierno de Barranca Bermeja, que nos quiso brindar la mano, tanto como el alimento, como ese espacio para que uno se olvide de la droga y de querer salir adelante. Yo llevo 10 días que desde que me vacuné, gracias al albergue, no he consumido, entonces esa es la motivación. De 300 habitantes de calle que existen en la ciudad, 40 por ahora se verán beneficiados, se espera fortalecer la capacidad institucional para apoyarlos a todos en este espacio. El albergue La Bendición estará en funcionamiento desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua.